Antes de que termine la semana, iniciarán con los registros del padrón de mascotas, el cual se aprobó el jueves pasado y entró en vigor el viernes 14 de abril, después de su publicación en el diario oficial. Al parecer va a ser el día viernes o sábado, va a ser el acto inaugural, el protocolario y a raíz de ahí, todo el año. El registro será en línea, pero las personas que no tengan acceso a internet o computadora podrán acudir a la Dirección de Bienestar Animal, donde se les brindará apoyo. Es muy sencillo, el sitio es muy amigable, tienes que crear un usuario, una contraseña, para que tú tengas el acceso al historial de tu mascota, ver cuántas vacunas tiene, el color, el nombre. Es una información privada que nada más tú vas a poder tener acceso y obviamente la autoridad. La ciudadanía tiene un año para registrar a su mascota. Después de ese tiempo, al encontrar una mascota registrada en situación de calle, la sanción será de 1.400 pesos. Si ya está registrado y está en situación de calle, bueno, ahí la primera vez te voy a multar. Si no está esterilizado, pues lo voy a esterilizar. Y si continúa esa situación, pues bueno, entonces ya lo aseguramos y entra en periodo de adopción. Dos, como propietario, si se te pierde, no que lo sueltes, se te pierde, porque hay mascotas muy vivas también y está registrado y lo aseguramos, te llamo por teléfono, oye, aquí lo tengo. Finalmente, el regidor dijo que los requisitos para registrar a tu mascota son identificación y comprobante de domicilio del propietario, cartilla de vacunación de la mascota, fotografía de la mascota y crear la cuenta en la página oficial. Para más novedades Quintana Roo, Armando Herrera.